Enormes barricadas y entramados de púas flanqueaban el lunes una garita en Tijuana en el paso de la frontera entre Estados Unidos y México. La gente teme un cierre definitivo en esta vibrante zona económica tras la llegada multitudinaria de migrantes centroamericanos. Luego del cierre momentáneo del cruce binacional, la garita de San Isidro pareció un gigantesco estacionamiento al formarse un cuello de botella vehicular y de peatones que batallaban para moverse entre la mexicana Tijuana y la estadounidense San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció la suspensión del paso para colocar materiales de reforzamiento adicional, que son las vallas metálicas y las púas. La estrategia busca evitar lo que el presidente Donald Trump considera una invasión de la caravana migrante, cuyos integrantes huyen de la violencia y pobreza en sus países. Tijuana ha recibido unos 3.500 migrantes y se espera que el martes lleguen otros 3.000. México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, por la que diariamente cruzan un millón de personas de manera legal y se genera un millón de dólares por minuto gracias al comercio según cifras oficiales. Gracias. 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 Gracias.